Se produjo hoy en la mañana un siniestro laboral en el que intervino la justicia y está de turno el fiscal René Bosio a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va, fiscal? Hola, buen día. ¿Qué tal? Nos gustaría que nos cuente qué pasó y entendemos que la consecuencia fue fatal. Sí, efectivamente, aproximadamente a las 9.45 tomamos conocimiento de que en el sector de las calles Victorio Ocampo y Luis Leloir del barrio Parque Norte de esta ciudad más precisamente en un loteo denominado Miriápolis II se había producido un accidente laboral. Bueno, inmediatamente nos constituimos en el lugar con el secretario, el doctor Diana y efectivamente un operario de la empresa constructora Ibel Sociedad Anónima de 43 años, cuyo nombre es Diego Rodolfo Osses, estaba trabajando, estaban cavando una zanja donde se estaba haciendo la obra de cloaca, o sea, para poner los caños de la obra de cloaca, y bueno, la máquina saca la tierra y él estaba abajo paleando. Y en un momento se produce un desmoronamiento de tierra y bueno, y lo tapa él, y bueno, pese al esfuerzo que hicieron, digamos, los compañeros para poder sacarlo, llegó, lo sacaron, lo llevaron inmediatamente al hospital a través de los bomberos, pero bueno, lamentablemente falleció, ya llegó sin vida por la información que tenemos al hospital Páster. Bueno, convoque a policía judicial para trabajar en el lugar, a hacer todos los rigores, fotografía legal, planimetría, impresión ocular, como así también que se identificara a través de la policía a los compañeros de él que estuvieron trabajando allí, que son los testigos oculares del hecho, para identificarlos, y bueno, y poder tomarlo una declaración, y también ordene la realización de la autopsia, que en estos momentos ya el doctor Rodríguez, el médico forense de la sede, la está realizando, así que seguramente ya a la tarde tomaré la conclusión. Lamentablemente es un hecho que a todos nos duele, ¿no? Un obrero trabajando, encontrar, digamos así, la muerte en esta circunstancia, pero bueno, nosotros concurrimos al lugar y en definitiva hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Que es tratar de averiguar qué es lo que realmente sucedió. Muchas gracias.